Buenas tardes, amigos y amigas. Aquí vamos a empezar un nuevo vídeo con una planta muy especial, un cactus, pero no un cactus cualquiera, la pitaya. Ahí la tenéis. Este cactus, cactus de selva, que da estas magníficas frutas y que voy a intentar el cultivo en esta zona, en esta zona de Cádiz, cerca de la costa, donde las temperaturas invernales no bajan demasiado. Así que me he decidido a plantarlos. Vamos a ver cómo se dan. Bueno, lo primero que hay que hacer es adecuar el suelo. Vamos a hacer, bueno, aquí estoy preparando el suelo. Al que le he añadido, ahí lo veis, dos, estiércol de vaca, estiércol de vaca, ya muy, muy pasado, que tengo ahí desde hace ya bastantes meses. Deciros que esta planta es muy rústica. Se adapta a suelos secos, pobres y pedregosos. Pero claro, prefiere los suelos franco arenosos, húmedos, con buen drenaje y rico en materia orgánica. El pH que necesita es un poco ácido, así que el estiércol se lo dará. Es entre 5,5 y 6,5 el pH que necesita. Y es una planta muy sensible al encharcamiento. Vamos a mezclar todo esto. Bueno, una vez mezclado, y como el suelo está súper seco, tiene algo de humedad, pero no bastante. Lo voy a regar, para que tenga bastante humedad. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a echar bastante agüita. Bueno, ya es suficiente por hoy. Ahí lo vamos a dejar que drene bien. Una vez que drene bien el agua, mezclaré la tierra con el estiércol, hasta que quede bien, bien homogenizado. Y cuando ya la tierra esté en su punto, plantaremos las dos pitayas. Bueno amigos, en esta maravillosa y cálida tarde de 1 de febrero, vamos a plantar nuestras pitayas, nuestros cactus de selva. Ahí los tenemos. Vamos a hacerlo. Bueno, ya tenemos una. Vamos a plantar la otra. Fuera la piedra. Fuera la piedra. Aquí la tenemos. La vamos a pegar muy bien al poste. Y en esto. Darle un poquito de tierra. Bueno, listo amigos. Ahí nos han quedado las dos pitayas. Bueno, vamos a quitarle todo esto que trae del vivero. Vamos a quitarle todo esto que trae del vivero. Vamos a quitarle. Pues de que termine rota. Para amarrarla, no emplearme alambre. Emplear una tira de cordón, como voy a hacer yo ahora. Una tira de trapo viejo. Algo que no vaya a cortarla. Vamos a quitarla. Y tenemos... Vamos a amarrarla. Para el poste. Ahí. Y aquí. A medida que vaya creciendo la iremos atando y quitando los de abajo, vamos a hacer lo mismo con la otra. Bueno, que os parece, bueno ya estamos aquí, vamos a hablar un poquito de este cactus. Es decir, lo que se llama Hirocereus undatus. Esta que estamos poniendo aquí ahora mismo es la pitaya blanca, nativa de América Central y México. Este cactus se va agarrando y trae por otras plantas o árboles usando los soportes, los soportes son unas raíces que va echando y eso es lo que con ellas se fija a estas plantas o estos árboles. Estos tallos que veis se llaman cladodios, cada uno de ellos y separado lo veis, van creciendo, poquito a poco, dentro de nada los veremos los primeros. Las plantas tienen esos tallos o cladodios de unos 15 centímetros a dos metros de largo. Esto, desde aquí hasta aquí. Todo esto es un cladodio. Esto es otro. Esto es otro. Esto es otro. Dos raíces, las primarias que están ahí en el suelo, profundizan entre 5 y 25 centímetros. Y tienen un diámetro de unos 30 centímetros alrededor de la planta. Y las raíces secundarias son las que se agarran a los tutores y también sirven para recoger agua del ambiente en un nutriente. Bueno, en cuanto a la flor, es enorme, es grande, de unos 33 centímetros de largo. Es hemafrodita, aunque también se poliniza de una planta a otra. Son verdes y tiene pétalos blancos. Es una flor de una sola noche. Se abre para anochecer y se cierra a primeras horas de la mañana. Y buscan la luz. Como ya os he dicho, la polinizan en sus zonas nativas los murciélagos, entre otros animales. Es una gran flor, muy bonita. Entre las variedades más conocidas de pitallas están esta, el Hylocerius megaletius y el Hylocerius costarricensis. Bueno, del suelo ya hemos hablado. Y las temperaturas son la óptima, está entre 20 y 30 grados centígrados y puede aguantar puntualmente los 5 grados hasta los 40 grados. A partir de menos 2, la planta morirá. Los riegos es lo menos conocido que tenemos. Pero puede estar entre los 16 litros semanal en dos de verano y 8 litros en invierno. En caso de lluvia, no regar. En cuanto a la luz, a la luminosidad, le gusta la luz indirecta. Pues vive bajo copa de árboles. Por lo que hay que tener cuidado y darle algo de sombra. El sol directo puede quemarla, sobre todo en estas zonas en verano. Como habéis visto, hay que tutorarla. Ahí tenemos. ¿Lo veis? Llegará hasta 2 metros. Cuando llegue a los 2 metros, se corta el cladodio este para que se ramifique. Así que vamos. A la hora de fertilizarla, lo que más necesita es nitrógeno, que es la que la hace crecer, y potasio. Son los dos elementos más necesarios. Bueno, aunque el suelo tiene bastante humedad, voy a regarla, puesto que la he tenido unos días sin regar ahí dentro de la casa, esperando que subiera las temperaturas. Voy a regarlo un poco. Muy bueno amigos, aquí lo vamos a dejar. Espera de que esto crezca y más adelante os lo enseñaré. De momento espero que me den bien y que no muera. Es una planta que no es apta para todo el clima. En un clima frío no medrará y morirá. Esperemos que aquí, que cada día hace más calor, menos lluvia, menos frío, sobrevivan y puedan crecer. Bajo plástico lo hacen perfectamente. Ya veremos. Pues nada, lo dicho. Hasta pronto. Que estéis felices. Que lo paséis bien. Y os mando a todos y todas un fuerte abrazo. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Cuatro. Gracias por ver el video.